¡Aplausos! Suenan las tres campanadas y con ello la victoria de los Diablos Rojos del México. Clase Carreras Basinco sobre los Guerreros de Oaxaca en este primero de la serie, la última serie del calendario regular, importante para el Diablos Rojos porque tienen que mantener el primer lugar. El juego fue un buen duelo de pichero durante cinco innings, con Jeffrey Niño abriendo por Diablos Rojos y Francis Martes por los Guerreros de Oaxaca, lanzadores que estuvieron a principios de temporada en el equipo contrario. Y bueno, pues el México anotó tres carreras en la tercera, con lo cual le dio la vuelta a la pizarra luego que Guerreros había tomado ventaja en el inning inicial, uno a cero estaba, y después en la quinta entrada otras tres carreras del México, pero ante el pichón de relevo, hay que decirlo, de Edwin Fierro, cuatro carreras de Oaxaca acercaron y cerraron el juego, seis carreras a cinco, se ponía interesante, pero en la parte baja de ese inning, pues el México evidenció los problemas que ha tenido Oaxaca durante todo el año, cinco carreras sobre el pulpen, y con ello, pues se abrieron nuevamente el juego, todavía en la octava entrada, dos cuadrangulares, uno del Mollet de Gutiérrez, y otro de Julián Ornelas, pusieron ya números finales. Mañana, mañana sábado, a las cuatro de la tarde, aquí en el Diamante de Fuego, tendremos el segundo de la serie, que estará por definir el primer lugar de la zona sur. Pericos de Puebla está jugando en Tabasco, allí en Macuspán, en el Tumbapatos, y vamos a ver cómo amanece, pero mañana el México puede asegurar el liderato de zona sur, y con ello ya también perfilarse, enfilar al sexto lugar de este pelotón, que todavía no sabemos si será el Águila de la Cruz o Tigres de Quintana Roo, ojalá sea el Águila, la verdad, pero pues eso se definirá también en esta última serie, entre ambos equipos. Vamos a ver mañana, entonces, sábado y el próximo domingo, cómo termina tanto la serie aquí, como en Puebla, como en el duelo entre Quintana Roo y Veracruz. Por lo pronto, les decía yo, mañana a las cuatro de la tarde, el segundo de la serie, entre Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca. La tirilla final hoy, Oaxaca cinco carreras, diez hits, un error, el México trece carreras, once hits, dos pecados. Mañana a las cuatro, soy su amigo de Mondesey, y les recuerdo que el béisbol, el béisbol es analogía de la vida misma.